El RUM es el reglamento interno que rige el funcionamiento de un ayuntamiento. Con esta modificación vamos a conseguir que los vecinos puedan intervenir y realizar preguntas en el Pleno. Contestar las preguntas orales del Pleno, dando más capacidad de control y agilidad. Las asociaciones y colectivos también van a poder intervenir y realizar preguntas en el Pleno. Se modifica el Pleno del Estado del municipio, para hacerlo en un mes más acorde. Más trabajo, límite máximo para convocar comisiones, para dar cuenta y controlar al Gobierno. Se fijan las retribuciones de los concejales para siempre, para evitar mercadeos. Acorde a municipios como Laguna de Duero o entidades como la Diputación de Valladolid. ¡Gracias!